Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Tenemos tres figuras de pan presto y, si mal no recuerdo, es como la última vez porque tenemos una Nami de One Piece y dos figuras de Dragon Ball. Vamos a empezar por la Nami. Como veis está llena de joyas y está mírame y no me toques, ahora os comento. Esto es Flag Diamond Ship, Greatest Quality, One Piece Stampede Nami. Esta es la caja que vemos a Nami con una corona y un montonazo de joyas, perlas, collares, etcétera, etcétera. Está vista la caja. El ruidillo es porque traía como un palo para apoyarse, pero no le ha hecho falta. Se supone que el palo va de la corona hasta la base. Aquí veis el huequillo, pero no me ha hecho falto porque la corona se está apoyando sola, la está agarrando con la punta de los dedos y, bueno, mientras aguante, porque el palo, aunque fuera transparente, pues afeaba un poquillo. Bueno, ahí tiene dos collares de perlas, la corona en la mano. Bueno, está chica, como siempre, con bikinis que no son de su talla. Ya lo habíamos visto. También trae una capa. Tiene más... Uy, lo iba a menear, pero digo, no voy a menearlo a ver si se va a caer la corona. Ahí está levantando la pata en su pose esa de flamenco, que ya vimos el otro día también, que debe ser que le gusta. Y aprovecha también para tener ahí un par de collares colgados. Otro ahí en la cintura también. Y muy poca ropa para variar. Su melenilla pelirroja al viento. Ahí se la está... Se está agarrando un poco así la coletilla. Un brazalete también. Fijaos el detalle del tatu aquí también. Bueno, la figura está muy chula. Stannami de Flag Diamond Ship Stampede o Stampede. Vamos con las dos de Dragon Ball. Esto entiendo que es un Goku, pero aquí no pone Goku por ningún lado. Pone Dragon Ball Super Blood of Saiyans Special 6. Y es un Goku con el pelo rosa fucsia. Ahora lo veremos. Este sí ha habido que ponerle apoyo porque no se aguantaba si iba para adelante. Y parece que está en posición defensiva, ¿no? No es que está haciendo el Kamehame. Está... parece que cubriéndose. Parece. Está mazado, que es la palabra de moda ahora. Es decir, mazado. La pelea no ha debido empezar porque no tiene la ropa rota. Pues estas figuras suelen tener el kimono hecho unos zorros. Pero este todavía no. Debe ser que la pelea va a empezar. O todavía no le ha llegado el ataque que le están preparando. Tiene los ojos rosas también, ¿eh? Típica figurilla de Dragon Ball. Y la tercera en discordia es este Gogeta. Este sí está también para dar una piña. Vale. Aquí nos explican que... Bueno, esto es un escultor chino. Estamos viendo. Model Sculptor. Y estamos viendo que esta también viene sin color. Para el que sea aficionado a pintar, rajear. Dragon Ball Z, Van Presto, Figure Collision, Champion, Super Saiyan, Gogeta. Vale. Este viene en base. Tiene halo. La verdad es que el halo se le puede quitar o poner. A mí... La verdad es que no me hacen mucha gracia. Porque claro... Para que se quede el halo tienen que poner el soporte. Y bueno. La verdad es que... Preferiría incluso que vinieran sin el halo. Pero bueno. Ya que lo trae se lo ponemos. El lazo del cinto también había que engancharlo. Y bueno. Aquí está Gogeta. Así con el puño para dar una piña. Y la mano esta extendida. El chaleco. Al aire. Bueno. Y poquito más. Figuras así baratitas. Están bien. Vamos a repasarlas entonces. Teníamos este de Dragon Ball. Este Gogeta. Y este Goku del pelo rosa. Espero que sea un Goku. Si alguien se da cuenta que no es Goku, que me lo diga. Pero yo creo que sí es. Y luego teníamos a Nami. Rodeada de joyas. Vestida en joyas. Y una capa también. Y su bikinillo. Hacer un... Un último plano de despedida. Para los más picaruelos del canal. Pues nada. Ahí están estas tres figurillas de Van Presto. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!